Bueno, yo creo que en líneas generales fue un buen partido de todo el equipo y nos llevamos un puntito que a lo mejor podría haber sido una victoria, pero bueno, con ganas de más y yo creo que hicimos un buen esfuerzo todos y se vio reflejado en el campo. La primera titularidad en segunda fue un partido muy especial para mí y bueno, yo creo que me encontré bastante bien, seguro, y eso es lo importante, cuando me da la oportunidad en el míster, demostrar que puedo ayudar al equipo. Bueno, tienen un gran equipo, a lo mejor no les están saliendo las cosas como ellos quieren al 100%, pero bueno, tienen jugadores con mucha calidad y seguro va a ser un gran partido.